Este 2020 se convirtió en el tercer año de contracción del PIB a tal punto que el PIB, según Funides, puede estar en menos de 6%, dijo el economista Álvaro López, quien también menciona las afectaciones que podrían derivarse de esta crisis. Vamos a seguir, probablemente sea el tercer año de contracción del PIB en términos reales para Nicaragua. Esto significa que la recesión que vive el país desde mayo de 2018 se mantiene. En 2018-2019 la contracción económica estuvo alrededor del 4%, según datos del Banco Central de Nicaragua este año, debido a los problemas que ha presentado el país desde 2018, más lo que se le ha sumado con las afectaciones por la pandemia del coronavirus, hace de que la contracción pueda estar alrededor del menos 5, menos 6%. Las implicaciones que tiene una contracción económica en la situación que vivimos son muchas. Viene desde la pérdida del empleo de muchas familias nicaragüenses, lo que conlleva a un aumento en la tasa de pobreza. También tiene afectaciones, por ejemplo, en cuestiones como la seguridad doméstica del país y la migración por motivos económicos. Para algunos economistas, a finales de este mes de septiembre, Nicaragua entraría una depresión económica. López menciona de qué manera se podría buscar solución a la crisis que vive el país. Esta crisis no la vivimos solos, es una crisis a nivel global, que la mayoría de los países del mundo la están viviendo, experimentando una contracción en su ingreso durante este año. Sin embargo, la primera crisis que nosotros vivimos, que es la política, la solución viene por alcanzar un acuerdo político que garantice la justicia y la democracia. Siempre lo hemos mencionado nosotros desde FUNID, de que la solución de una crisis política no es económica, la solución también es política. Y brindar estas libertades a las personas y garantizar su seguridad y libertad es lo que va a restablecer la confianza de los inversionistas y consumidores y lo que te puede llevar a una recuperación económica más acelerada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.